Bueno, bueno, 15 años ya de AGM, increíble, muchas felicidades desde Central Florida, en Orlando. AGM, muchísimas felicidades, que cumplís 15 años y yo ahora mismo estoy en Nueva York, celándome el frío, pero si estoy aquí es gracias a vosotros por lo que me habéis podido ayudar, a mí y a muchos más estudiantes, así que muchas felicidades. Gracias a AGM he podido conseguir diferentes objetivos personales, deportivos y profesionales para llegar hasta donde estoy ahora. ¡Feliz 15 aniversario! Hace ya una década que nuestros caminos se cruzaron y espero que por muchos más años podáis seguir ayudando a deportistas de todo el mundo a cumplir el sueño americano. Un fuerte abrazo y felicidades. Felicidades a todo el equipo de AGM por vuestro 15 aniversario. Como podéis ver, estoy en mi segunda casa. Gracias a AGM he podido vivir una de las experiencias más especiales de mi vida durante cuatro años. Hoy quería dar gracias a AGM por haberme ayudado en todo el proceso de selección y los exámenes para estudiar en Estados Unidos. Quería dar la enhorabuena a AGM por su 15 aniversario, porque ha sido una parte fundamental en que yo pueda ahora mismo estar aquí. Hola compañeros de AGM, ¿cómo estamos? Bueno, felicidades por vuestro 15 cumpleaños. La verdad que sois unos auténticos cracks, unos fenómenos. Y nada, por mi parte quiero deciros que aquí estamos aún. Sigo en Georgia después de que nos mandasteis en el 2008 y estamos en el 2020 y nada, aquí continúo. Creo que el equipo de AGM es especial porque no solo se preocupan de que vayas a una buena universidad, sino que además cuando ya estás allí durante ese proceso, incluso después, siguen queriendo saber de ti y quieren estar seguros de que estás contento y que todo te va bien. Siempre recordaré el día en el que me gradué y pude ver a mis padres felices por haber cumplido mi sueño y el de ellos también. Así que feliz aniversario. La familia Porta os queremos felicitar, estemos donde estemos, a todo el equipo de AGM por este 15 cumpleaños. Quiero desearos lo mejor para los próximos 15 que vienen. Muchísimas felicidades equipo AGM por este aniversario. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de este gran proyecto en sus comienzos y sobre todo ver que 15 años después habéis convertido a AGM en una grandísima empresa y que ha ayudado a tantos deportistas y estudiantes a cumplir su sueño en Estados Unidos. Muchas felicidades y que sigáis cumpliendo muchos más. ¡Suscríbete al canal!